Chirita Muy buenos días, muy buenos días, querida fanaticada, bienvenidos, bienvenidos una vez más a este, tu programa de todos los sábados, revoluciones por minuto, cuando una vez más estamos revolucionando el mundo, anda pal, llega, estamos aquí hoy, muy buenos días, Alex. Bueno, buenos días, ya estamos aquí, fin de semana, hay que disfrutarlo, y lo hacemos siempre con la buena información en este programa, revoluciones por minuto. Exactamente, y recuerden que estamos comunicables a través de la 99.5 FM, la 1030M, Bombi. Tracing C Magazine, Mac Day Turino en Facebook, y los números a llamar, 407-2600000. Es correcto, muy buenos días, Bombi, ¿cómo estás? Buenos días, saludos a todos. Dios los bendiga. Y por supuesto, detrás de las cámaras, Luis Felipe por ahí, ¿verdad? Diciendo presente. Chuba, chuba, chuba. Yo no sé qué dijo, pero lo dijo. Los numeritos, por favor, Luis Felipe, en la pantalla, que no se me pierdan hoy. Bueno, como de costumbre, señoras y señores, en el día de hoy, estamos muy contentos, muy contentos, porque tenemos una sorpresa para nuestro público en general. Y oye, Alex, prepárate, porque quiero una entrada triunfal. Sí, está bien. Mira, a ver, te lo voy a dejar a ti. Bueno. Para que hagas una entrada triunfal, porque voy a presentar. Esta persona, no, 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 yo quiero que lo hagas. Dale, 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 dale. Bueno, en el día de hoy, quiero presentar a nuestro Iván Performance en la casa en el día de hoy. ¡Ay, mamá! Iván is back. Oye, para los que no lo conocen, ¿verdad que sí? Él se llama Iván Ortiz, ¿verdad? Dicen Iván Ortiz, pero cuando dices Iván Performance, ¡ay, mamá! ¡Ay, mamá! Buenos días, Iván. ¡Ah! La invitación a Luis. Claro que sí. Ajá. Bueno, en el día de hoy, pues, vamos a estar contigo, vamos a estar hablando. Alan, te estoy escuchando. Ahorita me llamas. Mira los números ahí. No me quites los números a llamar aquí, porque tienen que estar en pantalla. Alan, quiero que me llames. Ok. Bueno, en el día de hoy, pues, te tenemos aquí porque estamos celebrando lo que te ha pasado. Lo que después de cuatro años has venido buscando con mucho esfuerzo, con mucho trabajo y con muchas otras cosas más. Muchas amanecías. ¿Verdad que sí? Muchas amanecías, muchas amanecías. Muchas amanecías, mucho aprieta aquí, aprieta acá. ¿Sabes qué, Mata? Mucha gente envidiosa también. Ah, bueno. Oye. Pero él le puso el cíper en la boca. Estamos envidiosos. Sí, él le puso el cíper. Ya no hablan. Ya con eso lo menos que le dio fue hipo. Pero eso lo controlamos con ese 827. Sí. ¡Ay, por favor! Ay, cómo me duele. Bueno, pero en un momentito vamos a estar hablando contigo y vamos a saber tus comienzos. Porque, oye, ya que te tengo aquí en la silla caliente, vamos a aprovechar al máximo nuestro Iván Performance en la Casa de Revoluciones por Minuto. Bueno, también vamos a contar lo que pasa en nuestras pistas cercanas, que Bombi tiene un calendario de eventos súper lleno. También contamos con las entrevistas de hoy. Miren, señoras, tenemos muchísimas entrevistas en el día de hoy. Y una de las entrevistas que ustedes están esperando es Jason Miller. ¡Ah! Eso es así. ¡Ay, mamá! Shout out a Jason Miller. Nuestro Jason Miller. A las 1 y 15. ¿Qué 1 y 15? A las 11 y 15. A las 11 y 15 va a estar llamando. Así es que, ¿qué nos tiene que decir este chico? No sabemos. ¿Qué tú crees, Alex? No, sorpresas. Estamos bien, estamos bien. Más de ahí, lo del viaje a la isla. Ay, bueno. Les tengo que contar que eso te lo voy a contar más adelante porque tremendo, tremendo fue el viaje. Se votó Pollito Vía Express. Fue tremendo, ¿ok? ¿Qué más? Se le van a virar los olvides. Mira, también vamos a hablar de los chicos que hoy se encuentran en Maryland. Hoy Isaías Rojas prende motores allá en Maryland y les tengo noticias para todos ustedes. El Venenum son dos autos, dos imports, ¿verdad? Que nos representan allá en Maryland hoy, ¿verdad que sí? En este evento. También vamos a tener entrevistas. Oye, uno de los entrevistados va a ser Elio Rodríguez Castañeses. Tenemos a Miguel Torres que nos está contando de su... Oye, ay, mamá. ¿Qué no le pasó a este chico ayer? Ok. Chiqui Fonseca va a estar con nosotros en el día de hoy. Orlando Rodríguez y, por supuesto, Jason Miller. Ok. Vamos a hablar un poquito de cuando a ti te citan para ser jurado. ¿Qué tienes que hacer? También les tengo una noticia. Una noticia de Gary White. Esa noticia se la vamos a contar más tarde. De cito. Ok. Recuerda que estamos comunicables a través del 407-260-0000. Y no te olvides de sintonizar RadioRPM.com, RacingSignMac.com, en vivo Facebook y localmente la 1030 AM. Nos vemos en un minuto. No lo quites. No lo quites. Que ese switch está caliente. Espera un momento. ¿Para qué un jingle? Si desde hoy comienza una nueva era en la limpieza. Llegó Street Legal, el único producto para brillar las gomas de tu auto que no salpica y dura más que los demás. Y para una limpieza completa, el multiuso de Street Legal, con su poderosa espuma, limpia las alfombras de tu auto y casi todo en el hogar, sin dejar manchas ni olores. Grasa difícil. No hay degreaser más fuerte que la Bestia Azul. Olvídate de la competencia. Nada se compara con Street Legal y Bestia Azul. Búscalos hoy en Advanced Auto y comienza una nueva era de limpieza. Alpizza no solo tiene la más famosa y auténtica pizza estilo New York, sino que también preparan sabrosos sándwiches y calzones. También pueden hacer su orden por teléfono. Llame a Rubén al 407-935-0063. Localizado en el 1107, Brian Street, en Kissimmee, donde le darán el servicio que los han hecho famosos. Producciones Herencia y Cultura Hispana, junto a Alpizza, presentan el décimo tercer Festival Cultura y Herencia Hispana, Feria de Salud. Con la participación de Pinto Concepción y la Orquesta del Pueblo, Enfoque Finque, El Concepto, Santín y sus títeres, Moncho Rivera y muchos más. Una actividad gratis para toda la familia. Domingo 20 de octubre desde las 11 de la mañana, en el 625 Country Club Drive, o sea, Vance Harmon Park, en Poensiana. Para Info y Kioscos, 407-535-7768. Te invita a revolucionarios por minuto. ¿Quieres tener un cabello saludable, resistente y libre de roturas? Gloss Hair Salon se preocupa por la salud de tu cabello. Ofrecemos tratamientos para eliminar caspa, grasa, picazón y caída del cabello. Profesionales en la belleza, estética, manicure, pedicure, uñas acrílicas, queratinas orgánicas y tratamientos antifreeze. Recuerda, tu cabello respira, dale oxígeno. Estamos ubicados en el 9645 East Colonial Drive. Haz tu cita hoy. 407-275-6494. Gloria hacia el salón donde la estrella eres tú. ¿Nunca le revisaste el aceite? Piensa para adelante. Piensa en Advance. Llévate un paquete para cambio de aceite Freedom to Choose a $25.99 en Advance Outer Parts. ¿De dónde viene tu inspiración? ¿De qué ves? ¿De qué escuchas? ¿O dónde vas? Llévate tu inspiración en el reimagined Mazda 3 Hatchback. Iturrino Fotostudio. Sus fotógrafos profesionales para bodas, ocasiones especiales y todo tipo de actividad. Se producen por folios de modelos y calendarios. Para precios competitivos, favor llamar al 407-694-2654. Contamos con artistas gráficos para diseñar tarjetas de presentación, flyers de actividades, promociones y mucho más. 407-694-2654. Iturrino.com Mi gente, quédate ahí con nosotros. Este es el residente de Calle 13 y estás escuchando revoluciones por minuto. Aquí, Calle 13, se vale todo, todo. Muy buenos días, muy buenos días, señores y señoras. Bomby, bueno Bomby, tremendo. Tú me preguntaste a mí muchísimas cosas, ¿qué pasó? Bueno, señores, la semana pasada pues nos fuimos para el Car Show, ¿verdad? Y el homenaje que se le dieron a las estrellas del drag allá en Santa Juanita. Y vamos a darle un aplauso a todas las personas que se dieron cita por allí. Todo fue un éxito. Verdaderamente, pues hay mucha, mucha gente que se galardonó, ¿verdad? Entre ellos fue Guelo García, ¿verdad? Y la reina del Mopar también que estuvo por allí, estuve conversando con ella. Nos dieron un gran recibimiento a todos los que vinimos de acá, de la Florida. Así que yo les doy las gracias por todas sus atenciones. Gracias a Pollito, a Hugo, ¿verdad? A Lilian, que me invitaron, ¿verdad? Para ir a este gran evento allá en Puerto Rico. Y que el año que viene pues va a ser muchísimo mejor, porque, ¿verdad? Uno va improvisando y haciendo cosas mejores. Así es que fue todo un éxito allá en Santa Juanita. Y la pasamos muy, pero que muy bien. Allí se dio cita a mi amiga Mayra Barbosa, que estuvo por allí. Hacía un beso y un abrazo para ella. Estaba Joséán Colón. Estaba Joséán, que lo vi, vino a saludarme. Y muchísimas otras fanaticadas que ven a Revoluciones por Minuto. Ay, acabo de morder. Me hice un Ruud Canal ayer y no me siento muy bien. Ok. Y la pasamos muy bien. Y todo fue muy ameno. Y la gente, esta clase de eventos le fascina. Porque traes el drag, el drag que comenzó, ¿verdad? Los comienzos del drag. Y se galardonaron a toda esta gente. Así que Luis Felipe tiene ahí, pasando todos los retratos. Y a toda esa gente que se dio cita por allí. Ok. Y era ambiente familiar, ¿verdad? Ajá. Y todo ambiente familiar. Allí había de todo. Había niños. Había comida. ¿Qué no había? ¿Qué no había por allí? Entra sin cantar, sale cantando. Jason. Jason Miller. Ok. Y, pues, había muchísimos. Pero antes, vamos a continuar un ratito. Pero vamos a tomar esta llamada. Welcome to the show, Jason. Hello, how are you doing, Magda? Jason is back. Jason is back. Ok. Hey, Jason, I know you stopped going to this drag just to call Radio RPN. Tell me what's going on. Where are you going? Well, today at Maryland International Raceway, they have a Super Charger Showdown event. So, it's a pro mod race, and I wanted to go down there and talk to some of the pro mod guys. I know Mech Tech and Venom are down there actually this weekend running and testing for the World Cup Finals. So, I want to go by and spend a little time with them, Lascano and them, and the Warriors Outlaw class is also running, and they're one of our classes that run at the World Cup Finals also. So, I'm going to go down there and get a little face time with the drivers when I don't have to actually work, but just be there and get to see those guys. Oh, fantastic. Oh, that's good. That's excellent. And, Bomby, I know you have a question. No, no. I have something in my mind. I'm going to give Jason Miller a new name. What's the name? Mr. Sold Out. Yes, me still sold out. Mr. Sold Out. We got a lot of classes that are sold out. The spectator tickets, there's still plenty of spectator tickets left for everybody. So, don't want anybody to feel that the spectators are sold out or anything, because they're not yet. But, people can still buy tickets at the gate for spectator tickets, or they can buy them online to use the express entrance. But, most of the racing classes are sold out, and the VIP parking is sold out, and the Camp Village and the Vendor Midway and all the suites are sold out. But, for anybody who wants to buy spectator tickets, you can still purchase them at the gate, or you can still buy them online to use the express entrance, which gets everybody in a little quicker. But, in other words, you are ready for the event right now. Yeah. Yeah. You're just waiting for the date. On the checkoff sheets for the past couple months and getting everything finalized. So, we're looking forward to it. So, I think we're like 20-some days out right now from the event. Yep. 24 days to be exact. Exactly. And it'll be here quick. Okay. Well, that's excellent. We want to thank you and your family for doing what you do for the sport, because, you know, you guys are deeply into this. So many years. Yeah, so many years, and it's a pleasure to work with you guys, and everything is in a straight line. You know, there's no sideway. There's nothing. Thanks for doing a good job. Well, thank you. I appreciate that. Thank you. And, you know, this is the 24th year we've done this event. We've done it for a long time. And, you know, this is something that, you know, the whole industry comes together for. I mean, you know, between the racers, the sponsors, the media, the fans. And, of course, you know, we do our part on our end. But, you know, without everybody's support, you know, the event wouldn't last this long, you know. And for it to keep growing each year, you know, it's just a testament to the loyalty and the support that everyone's been giving us. So, we've been very blessed. Nice. And, you know, we do our part to keep organizing. But between, you know, folks like yourself and media, racers, sponsors, and the fans, I mean, it takes the collective of everybody to keep something like this of this magnitude going and growing each year. I heard that you're celebrating the 25th year. Yeah, next year will be the 25th year. It's crazy to speak to her. We're already 25 years into it. This is the 24th annual this year. But next year we've got some other things planned, some other special treats and things we're adding next year to the program for the 25th year. And, you know, some more birria and some other things like that to the event. So, we're really excited about that, too, you know, for that. This year we actually have, we actually redesigned the World Cup trophy. We're going to be releasing photos of it here very soon. The World Cup trophy has been given out for the past couple of decades. And this year we've redesigned the whole deal with the new billet aluminum base, all custom CNC machined. You know, it's got different contrast cuts in it and the logos are engraved in it. That's a bigger cup on the trophy. And they're 30 pounds, the trophy. Oh, my goodness. They're very, very heavy. I know, my. They cost us $750 each to make. So, but the point being is beyond all the cash, we're giving out $145,000 in cash at the World Cup finals. And between all the cash we're giving out and these trophies, these trophies are something that's going to sit up on your mantel. And, you know, it's something that really shows the work those teams put in to achieve one. Oh, my goodness. I'm a little excited about that. Can I get one? Can I get one of those trophies? You have to win. I guess in a picture, right? That's right, that's right. You get in the picture. Hey, Jason, send me the picture so next week we can show that. We will, we will. We're going to release those out and get those out here. We're leaving next week. We're going to have the final touches. We got the first mock-up of the trophy to us, our office, just the other day. But there's some other things we're going to edit on it. This was basically the prototype of it. And there's some more tweaks we're going to do to it. And once we get those finalized, then we're going to release those photos. So it's going to be a pretty, pretty, pretty wild trophy. Okay. Well, fantastic. So keep doing your good work, man. Yeah. Thank you. Thank you. This year, you know, again, the event's October 30th through November 3rd. You know, for all your fans and followers, you can follow us at Import vs. Domestic on social media. Our website is also Import vs. Domestic. You know, and we're telling everybody, you know, you can buy your tickets at the gate or you can buy them in advance. The big benefit to buying them in advance is you get to use the express entrance to the racetrack. The box office line to purchase tickets is rather long at the event. And sometimes it takes a little while to get through that. But for the folks that purchase the tickets in advance, we have a separate entrance for them to come to. And they just walk up to it. They scan the ticket and they walk right in. So they get able to get into the event a lot quicker. You know, plus that peace of mind knowing, especially if they're coming from far away, that when they get there, if they have the advance ticket, they know 100% they're going to get in. So if we get sold out at any point on Saturday or Sunday at the event and we have to stop selling armbands, the ones that have them in advance will definitely get in. So that's a key part to make sure everyone knows. So, you know, for some of the locals that are going to just take a chance and buy at the gate, that's great. But for the ones coming from far away, we definitely suggest them to purchase them in advance just so they don't have an issue getting in. And they get to use that express entrance as well. That's a great idea. Yeah, you don't have to wait online. You get your pre-tickets, you show up, and you go in, and you're done. Right. Excellent. We're already right now just over 50% of all the tickets for the event have already been sold. So right now it's still in advance. So as the event's getting closer, you know, that percentage keeps increasing each day. So we're not sure if the event will sell out before we open the gates. There's a chance it could. It may be more of an issue next year. But eventually, even during the event, there's a really good chance that the event will sell out during the day. You know what I'm saying? Like on Saturday or Sunday. For folks, the event's Wednesday through Sunday, but Saturday and Sunday are two biggest days. And so, anyway, anybody coming, we strongly recommend them to purchase advance. Just have peace of mind. Know they're going to get in, plus they get to use the express entrance and all that. We have 338 heads-up cars already pre-registered for the event. All heads-up cars, no bracket, no index, no class fillers, just all heads-up cars for the race. People like heads-up. It's going to be an incredible show. Yeah, heads-up. The racers like heads-up. That's the way to go. Yeah. That's it. It's been all heads-up now for the past four years with no bracket or no index. Okay. And those are great racers, great classes too. But, you know, there's a lot of events for those guys to come to, and we feel like heads-up racers just need one event in the country that's only heads-up. There's no other cars there. And for the spectators, you know, they just love that because there's no downtime. It's just nonstop action all day from the time you start running until you close up. Okay. Well. We're going to open the gates on Wednesday. Most of the racers start lining up on Monday and Tuesday at the event to start getting in line. So when we open up the gates on Wednesday and we're going to have parking and tech and testing on Wednesday, and then on Thursday, we're going to have more parking for the late racers that show up on Thursday morning. And then we're going to have a test session early in the morning, and then we start first qualifier on Thursday evening. And then we'll have one qualifier Thursday evening, two qualifiers Friday, two qualifiers Saturday, and then eliminations and a bikini contest on Sunday. Wow. Get it done. Get it done. That's the anchor. That's the big anchor. Okay, Jason, if the people need to call you or they need, you know, a question, where they can find you or they can find your staff. If they go to our website, importvsdomestic.com, that's importvsdomestic.com, our contact button is on there. It has all our information, phone numbers, emails. People can message me on Facebook, you know, whatnot as well. So, but all our information there, our office phone number, emails for all of our staff are all on there. So it's an easy way to get in contact with us for any questions that they may have. Perfect. On our website, there's also a FAQ button on our website for frequently asked questions and answers for the events. And we have it in English and Spanish. So for people just wanting to know policy on everything from dump stations to where to get ice and, you know, pets to bleachers to parking lots, just just general questions on the FAQ. And bathrooms. And bathrooms, too. And the bathrooms. And the bathrooms. And the bathrooms. We pride ourselves, we have, we probably have the nicest restrooms in the country of any racetrack. They're monster restrooms, men's rooms, women's rooms. They're huge restrooms. They're all ceramic tile, all infrared sensors on the toilets, the urinals, the sinks, the dryers. And we have attendants in there that keep them clean, keep them stocked. And they're constantly cleaning them. And they're in there, what, 24 hours a day, you know, from the time we open until Wednesday to Sunday, keeping those restrooms maintained and clean. And we also have portalettes everywhere in the facility. And all those locations get serviced two to four times a day, depending on which location it is. So they're constantly clean throughout the event. Plus, we have those portalettes even in the satellite parking fields, entrance roads, driveways, intersections, even by the box offices. I mean, they're all over the place. So in addition to the main restrooms, we just didn't want everybody to have to walk all the way to the main restrooms if they just needed to take a quick stop. So we have them all over the facility. Plus, we also have four honey wagons. We call them honey wagons. They go around the pits in the camper village throughout the weekend. So all the racers that are in the pits, whether they have a camper or a motorhome in their pit space, they can take and top off their water, empty their sewage so that racer doesn't have to leave. It's one thing when you come to an event when you're only there for a day or two, you know, because you only use so much water and so much of your septic system. But because you're there for five days, a lot of times people deplete their water or they fill their tanks. So these guys go through the pits twice a day. They go through the morning and then they come through in the evening and they service all the racers and the spectators in the camper village as well. So just those type of touches we put on facilities. People have a good time, not to have to worry about those things. And, you know, there's a small fee that they charge. They charge $25 to pop off water. We'll do the empty or septic paint. Okay. Thank you. But first you kind of remove all your whole operation and go dump it. You know, that's a small convenience fee. You got a big plan going there. We have those services available for everybody. You got a big plan. Well, Jason, thank you very much. You know, we want to thank you for everything you do for the sport. Exactly. We appreciate that. And we'll see you on the track. Okay. So. Right on, guys. We talk later. Okay. Margaret, we're just October 30, November 3rd. Yes. See everybody out there. It's going to be a great event. And it's also going to be live on speedvideo.com for those that can't make it out to the event, seeing it in person and the racers and the media and sponsors, et cetera. Thank you. But it'll be live on speed video. So we'll hope to see you guys all there October 30, November 3rd. There we go. At 4th finals in Maryland. Thank you, Jason. Thank you, Jason. Thank you. Thank you. Take care. See you at the track. Bye-bye. Thank you very much. Bye-bye. Bye-bye. Sobre 120,000 dólares en premio. Wow. Qué mucho. Tú vas para allá. No llegamos. ¿Verdad? Si necesitas. Vamos a buscar un sponsor. ¿Por qué? Tú necesitas un sponsor. Rapidito. Volvemos contigo. Vamos a ir contigo, pero vamos a coger esta llamadita. Adelante. Revoluciones por Minuto. ¿Quién habla? Buenos días. Buenos días, Miguel. Wow. Miguel Torres. Doña Irma. Doña Irma. Doña Irma. Vivo. Está vivo. Le dicen Miguel de lado. Le dicen Miguel de lado. No, que Miguel de lado. Miguel, muchacho, pero qué clase maniobra tú has hecho ahí. Cuéntanos, Miguel, ¿qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Porque todo el mundo se está preguntando y lo vamos a ver dentro de un momentito que Luis Felipe encuentre su video. Lo vamos a ver en cámara. Pero él hizo algo muy espectacular para ti y ya cuando tengas tiempo, pues lo vas a poder ver. Ahí lo vemos. Nosotros hiciste una mariobra extraordinaria. Vamos a ver el video y me vas a contar qué es lo que está pasando, ¿verdad? Cuéntame qué es lo que pasó ahí. Cuéntame. Él no lo ve, yo creo. Pues, mira, nosotros decidimos venir el viernes ayer a la pista a probar. Ok. Porque era un test en zoom regular y íbamos en busca de los seis segundos. Ajá. Lamentablemente la pista no estaba preparada para un pase así y la guaguado quiso hacer demasiado detalle el check y se rompió el motor y ahí cayó aceite. Y pues se me fue de las manos. Ok, ok. Pero, ¿cómo hiciste para después de estar casi en el aire del lado, maniobrar cuando cae y luego la controlas muy bien? Mira eso. Pues, yo de verdad, oye, seis instrucciones, yo ni toqué el freno, ni me dio conja el paracaídas, simplemente me enfoqué en el guía. Coger el guía y llevarla, sin jalar el guía y la llevé, la llevé poquito a poco. Te voy a decir algo, un comentario que hizo David Turbo en aquel entanto, que en paz descanse. Él dijo que al saber le llaman suerte. Y eso te cae, pero muy bien. Ok, al saber le llaman suerte. Bueno, qué excelente. Sí, están buenas, están buenas. Hiciste algo extraordinario, estamos muy contentos, muy proud of you, man. Y Liar, Liar debe estar bien contento porque, pues, no le pasó nada a la guagua. Nada, no le pasó nada. Gracias a Dios la pude controlar. Hay que estar preparado para cualquier situación, eso le puede haber pasado a cualquiera. Eso es así. Y hay que estar ready para cualquier situación así. Gracias a Dios, no, porque no, la guagua, pues, no vamos a correr el evento porque, aparte del motor, íbamos a reparar el motor, pero la suspensión al frente, pues, se dobló cuando la guagua cayó. Ah, ok. Y no tenemos esas piezas disponibles. Y, pues, ya, para nosotros nos vamos a disfrutar del evento como quiera. Darle gracias a Dios que no sucedió nada. La guasa nítida. Eso vale. Claro que sí. Y ya venimos después con Carmita. Ok, bueno, sé que estás bien busy allá, estás en Atko, Atko New Jersey, y estás, bueno, ya estarás mirando ahora. Te vas a montar en otro, mira a ver si hay por ahí alguien. ¿Quién sabe? De bici me toca ahora, pero. ¿Verdad? Yo gozo como quiera. Pero disfruta, disfruta y nos mantenemos en contacto, ¿viste? Gracias. Ok, gracias, mi amor. Gracias. Bueno, vamos a continuar aquí con Iván, por favor, Iván, cuéntame. Vamos a comenzar rapidito, ¿cómo tú comienzas en este mundo de la aceleración? Vamos a ver. Eso fue así ya. Crégate el micrófono, que quiero que te escuche bien la gente. Hace 12 años. 12 años que comienzas en el mundo de la aceleración. ¿De qué parte de Puerto Rico eres? De Humacao, Puerto Rico. ¿De dónde? De Humacao, Puerto Rico. Humacao, Puerto Rico. Pero cuéntame, ¿cómo es que sucede eso? Porque eso no sucede de un día para otro, hijo. No, eso fue, pues, empecé en la marquesina de mi casa. Como todo el mundo. Como todo el mundo. Auto de marquesina. Viendo revistas de onda, de todo tipo. Y, pues, le dije a mi abuelo, Contra, tengo ganas de hacer eso. Y mi abuelo dijo, pues, me te empeño y yo te ayudo. Y así fue que salió. Ahí fue que cogí mis comienzos de irme a estudiar al colegio Mesté en Cagua. Ah, qué bien. Ahí salí estudiante destacado. Y, pues, logré venir para los Orlando. Ajá. Y ahí fue que salió lo de Iban Performance. Ok. Al momento, cuéntame de esos cuatro años que estuviste fuera de liga. Pues, si usted no se oía nada de Iban Performance. Estuviste calladito, pero estuviste trabajando. Cuéntanos, ¿cómo fue el proceso? Estuvimos trabajando en lo que fue lo del chasis, preparando la guagua para hacerle las mejoras. Este, como todo, pues, tengo que esperarle el tiempo. Mira, esto es por appointment, esto no se puede hacer ahora. Y, pues, todo se fue atrasando. Pero, pues, estuve en pie de lucha y lo logramos. Qué bueno, qué bueno. Ok, cuéntame, porque es muy importante, ¿cuáles son las piezas que están detrás de Iban Performance? Porque nosotros sabemos que hay muchísima gente. Yo sé que hay uno que se llama XOV Subwiring y el teléfono es 407-324-6979. ¿Qué tiene que ver esta persona contigo? Subwiring es Chuyo Oliveira. Él es una persona que, pues, ahora mismo está echando su negocio hacia adelante. Y, pues, me gustaría saltarlo porque me ayudó mucho en lo que fue lo de la caballería de la guagua. Ya que, pues, el hermano de Tony Fjord Tech, Joel Negrón, que fue el que comenzó el proyecto, pues, se tuvo que mudar para Miami. Y, pues, tuve que recurrir a XOV. Ok. Y, pues, me dio la mano y prendimos la guagua. Y, de verdad, tremenda persona como amigo, como compañero. Es parte del team. So, él es el miembro fuerte del team. Cuestión de lo que tenga que ver con el support de caballería, tecnología. Ahí está él. Ok. ¿Quiénes son las otras personas que están rapidito? Mención. Pues, tengo, pues, a Luis Rivera, el que brega con los Fiverr, lo que sea de Fiverr de la guagua. En cuestión de Michel Muñique, me da la mano. En cuestión de lo que sea de mecánica. Yo, como driver, mecánico también. Mecánico. O sea, tú te sabes todos los truquitos de ella. Tengo a Jesús Meléndez, Chupate. A Chupa. Saludos a Chupa. Ok. El nuevo túnel de la guagua que, ya tú ves, están los tres pases. Ya estamos en los números que muchos quisieran tener. Ok. Eso es así. Perfect. Ok. Vamos a tomar. Vamos a coger la llamada. Ok. Sí, de Santos. Adelante. Adelante. Estás en el aire, Santos. Hello. ¿Cómo tú estás? Ah, está el aire, el aire. Un aplauso. Vamos a continuar con Iván ahora. Vamos a coger rapidito esta llamadita porque sabemos que usted está súper contento. Le han salvado su auto. Pero usted le ha tenido que dar unas clasecitas por ahí. Cuéntame cómo usted vio esta maniobra de Miguel Torres. Porque sabemos que el chico viene con todo. Y con trabajo súper excelente. Ok. No hay discusión ninguna. Uno de los mejores es el detrás del guía. Eso está comprobado ya. Ya, eso es así. Y dígame una cosa, ¿de quién es hijo Miguel Torres? De la leyenda. De la leyenda Miguel Torres. Ah, de él, amigo. Quiere decir que la astucia, la maña ya la trae. Eso es así. Ya la trae. Esto viene en la sangre. Ya viene en la sangre. Ese que está ahí, míralo, ahí está. Ahí está el que está hablando. Ese mismo. Estamos buscando su retrato porque queremos saber el dueño de Doña Irma. Lo tenemos ahí. Sí, él está ahí. Ok. Le llaman liar, liar. Y usted no quiere decir por qué liar, liar. Eso está en el aire todavía. Eso es en persona. Eso hay que decirle en persona, ¿verdad que sí? No, no, no. Eso hay que darle dos o tres pautas a Dan. Ándale. Saludos a Dan, lo que está por ahí en el bloque. Saludos, saludos. No, no. Y él, yo pienso que ya mismo maneja la guagua. Oiga, usted, vamos a hablar acá, don liar, liar. Usted tiene un auto que se llama Doña Irma. ¿Usted piensa en un futuro manejar su auto? Como hacen otros por ahí, tienen a Miguel Torre, fantástico, pero. El propósito de este weekend fue para yo sacar licencia el viernes. Porque tuvo un track, pero estamos bien tarde el jueves pregando con la guagua para poder llegar al evento y decidimos dejarlo para otro día. Ok. Porque estamos muy cansados para levantarnos a las seis de la mañana para llegar aquí a las ocho. Bueno. Y lo dejamos para la semana, pero sí, en el futuro espero montarme yo. Ok. ¡Hala! Ahí está. That's right. Sí, porque tener un auto de esa índole, ok. Yo espero que usted haga la misma maniobra que hizo Miguel, ¿verdad? Que sí. Si se presenta al momento, ¿verdad? Eso todo con tiempo y práctica. Pero con tiempo. Después, yo corría en mis tiempos cuando joven lo que es la calle. Y, pues, la familia, el trabajo, pues, me retiré por un buen tiempo. Económicamente había que guardar el dinerito para hacer un carro de este calibre. Se gasta eso. Ya. Ok. Que no estaba económicamente bien para aquellos años. Joven, había que ser un futuro. Y ya, pues, tenemos la guaguita. Y sí, pienso volver a montarme. Eso vale. Ok. Bueno, pues, Don Laia Laia, muchas gracias por llamar. Tenemos las líneas llenas. Así es que vamos a continuar. Pero gracias. Y recuerde que cuando venga aquí hablando, tiene que estar aquí en el show de Revoluciones por Minuto. Estamos, 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 estamos presentes ahí cuando llegue hablando. Ok. Y la guaguita ahora viene Ville. Ok. Bueno, pues. Así que vamos a ver qué pasa. Tremendo. Wow. Para los haters. Para los haters. Para los haters. Para los haters. Muchas gracias. Muchas gracias. Se quedó liar, liar. Amén. Gracias. Gracias, gracias. Vamos a tomar la próxima llamada. Adelante. La primera, la primera, la primera. Esa. Vamos ahí. Adelante. Buenas tardes. Hello. Buenas tardes. Buenos días. Buenos días. No es buenas tardes. Hello. Ok. Vamos a tomar la próxima. Se cayó otra. Hello. Sí. Estoy por aquí, Marta. Buenos tardes a todos. Buenos días. Buenos días. Oye, Orlando Rodríguez. Tenemos aquí a nuestro amiguito Iván, que tiene tremendo sticker en su guagua de Street League. Cuéntame. Oye, tremendo. De verdad que es una bendición que Ivancito eche para adelante nuevamente. Tremendo corredor. Tremendo ser humano. Un hombre de Dios tremendo. O sea que, de verdad, luchador. Así que, papito, te deseo muchas bendiciones y mucho éxito, mi hermano. Gracias, gracias. Ah, eso vale. Eso vale. Ok. Sí. Eso vale. Y a ti, Marta, también, el programa. Luis, a Bombi, a todos. Saludos. Gracias, gracias. Estamos aquí. Ya. Bueno, pues, muchísimas gracias. Seguro que sí. Te estás preparando para CIMA, ¿verdad que sí? Sí, ya estamos preparativos para el CIMA, que ahora es la primera semana de noviembre. Y vamos a ver qué pasa en ese show. Estamos un poquito callados ahora, pero lo que venimos ya para enero con unas cosas que no les cuento todavía. No, todavía. Porque me salen. Cate, cate. Cate, nene, cate. Sí. Lo menos que le va a dar es hipo. Pero lo menos que le va a dar es hipo. Buenas cosas. Sí, sí. Buenas cosas. Lo que le puedo decir es que por ahí se llama un don. ¡Valga, valga! Ay, Dios mío. Eso es un don tener eso. Sí. Pero, anyway, y muchas gracias, Orlando, por siempre contar conmigo, ¿verdad que sí? Sí, siempre estamos juntos, sí. Y siempre, pues, sí. Seguro que sí. Y estamos en eso. Valga. Vamos por ahí. Seguro que sí, bendiciones y que la pasen bien. Gracias. Ok, rapidito, rapidito. Gracias. Muchas gracias. Y vamos a tomar la próxima llamada. Adelante. No hay. Pero Mariteri, pues, puede llamar. Era Mariteri la que estaba ahí en la línea porque te quiere saludar. Pero vamos a continuar. Bueno, yo creo que ahí la tenemos. Yo creo que ahí la tenemos. Ahí está. Adelante. Estás en el aire. Hello. Hello. Sí. Ahí entró. ¿Cómo estás? Hello, hello. ¿Cómo estás? Mariteri en la casa. Buenos días. Hola, el nene animado en la casa de revoluciones por minuto, Iván Performer. Lo tenemos aquí en el día de hoy contando todo eso. Pero vamos a preguntarle, Mariteri, no te vaya que vamos a hablar aquí con Iván. Iván, te montas después de cuatro años en tu máquina y de primera ahí 827 a 176 millas. Mira, ya me lo aprendí de memoria. Hay que jugarlo, hay que jugarlo en el paro del bol. Exactamente. ¿Cómo te sientes, Iván? Porque me siento orgulloso, contento por todo lo que logré. Jamás pensé correr el 8-2 en mi tercer pase, ¿me entiendes? Esos son números ya de gente que lleva esa trayectoria de cuatro años tratando de correr, correr, correr. I know. Y salgo y me paro. No es fácil. Sí, todo fue gracias a Dios y al equipo mío de trabajo. Iván, después de cuatro años te pusiste nervioso montarte ahí en esa máquina que tú sabes que es rápida. Tú sabías que se estaban esperando ciertos números, pero eso no es de seguro. No te miento, sí, me entró un poco de nerviosismo porque son cuatro años que no manejaba mi guagua. Mi guagua se construyó desde cero completamente. Sí he guiado otros carros, que ya pues me monto en cualquier carro puedo manejarlo, pero cuando decidí montarme en mi guagua le decía a Chuli Beira, ya che, me siento nerviosa. Sí, son muchas cosas, pero a la que hice el Bernal se me fue todo. Se fue todo. Se fue el frío olímpico. Sí, se fue el frío. Yo dije, ya estás mi nena. Exactamente, claro que sí. Oye, qué tremendo Mariteri. Bueno, estás llamando para saludar a Iván, ¿verdad? Estoy llamando para saludar al guerrero. El guerrero. El guerrero. Iván es back. Aquí siempre apoyándolo y ese ángel que él siempre tiene detrás de él, que siempre está protegiéndolo y para eso también nosotros estamos, para apoyarlo y que siga adelante, que siga metiendo manos y que lo negativo se quede atrás y lo positivo que venga para adelante. Ay, qué bueno. Y aquí continuamos. Es una dama. Y es una dama. Ok, que está hablando ahí. Exactamente, así es que Iván. Así es. Eres bueno. Que en donde él se pare, nos paramos todos e instamos por él a dar la corrida por él, aunque sea sin zapatos, pero ahí vamos. Ah, eso vale. I love it, I love it. Otra fibra. Esa es otra. Ok, eso es tremendo. Bueno, Mariteri, qué placer que hayas llamado tanto tiempo, ¿verdad? Pronto, pues, te quiero por aquí porque tienes buenas noticias que darnos, ¿verdad? Y vas a estar compartiendo un día aquí en Revoluciones por Minuto con mi amiga Mariteri. Ok. Esperaba haber estado hoy, pero pues por situaciones del trabajo, pero no pude, pero no estoy físicamente, pero mentalmente y de corazón ahí estoy, porque ustedes saben que ustedes son mi otra familia y estamos aquí siempre para apoyarnos. Gracias, Mariteri. Bueno, pues muchísimas gracias y continuamos aquí con Iván Performance desde la Casa de Revoluciones por Minuto. Gracias. Cuídense, los quiero. Bye. Bendiciones. Bueno, cuéntanos. Iván, ¿cuál ha sido el peor momento de Iván Performance cuando estás en la pista? ¿Te ha pasado algún blooper? ¿Te ha pasado algo que tú digas? Concho Magda, qué clase de blooper. ¿No te han dejado un paño ahí? Y fíjate, pues, gracias a Dios tengo un buen equipo de trabajo, que evitamos esas cosas, porque como es la vida mía la que está detrás del volante, pues hay que tener mucha disciplina, tanto en este deporte, porque si no hay disciplina no hay nada. Exactamente. Cualquier cosa puede pasar de aquí a allí. Sí, nos enfocamos mucho en chillar las gomas, que no hay galiqueos, algo de trabajo en equipo. Qué bueno, qué bueno. Pero gracias a Dios nunca he pasado un blooper, nunca he fallado cambios, nunca he metido primeras. Nunca te has comido uno de esos cambios. Ok. Bueno, pues tenemos otra llamadita por ahí. Vamos a continuar contigo, Iván, pero vamos a coger la próxima llamada. Adelante, estás en el aire, estás en Revoluciones por Minuto. Adelante. ¿Quién habla? Buenos días, Amanda. Oh, ¿quién habla? Chiqui Fonseca. Ajá, eso era lo que quería saber. Leyenda, pura leyenda de Puerto Rico, nuestro amigo Chiqui Fonseca. Y quiero, fíjate que tengo por aquí, ay caramba, lo tenía, pero muchísimas gracias por estar con nosotros en el día de hoy, ¿verdad? La pasamos muy bien. Y por supuesto, pues le quería preguntar, número uno, ya que usted es una gran leyenda, estuvo por allí y se estuvo galardonando, ¿verdad? Sí. Allí en el evento de Pollito Villar Express. Cuéntame cuáles fueron sus expectativas allí en Puerto Rico. Pero primeramente, ¿quién es Chiqui Fonseca? ¿De dónde es usted? Yo soy nacido de Bayamón, del cuadro de Bayamón. En Bayamón, Puerto Rico. En Bayamón, Puerto Rico. Ok. ¿Y cómo usted comienza en este mundo de la aceleración, don Chiqui? Pues en mi juventud, cuando era adolescente, siempre me gustaron los autos de carrera. Ok. Ok. Y un hermano mío, pues llegó a tener un Chevrolet 55, que le puso una cosita, una tapa y le puso unos carburadores grandes. Y empezó para acogerle en la calle y eso, pues cuando yo vi eso, pues me entusiasmé y me interesó ese deporte. Ok. Y cuando tenía ya por lo menos 18 años, 18, 19 años, ya había comprado un superdeport de 64. Y le puse dos cuatrilleras, le puse un par de cositas para que cogiera y me fui para la pista de cargo a quemar fiebre, como uno dice. Sabemos que usted hizo, usted estuvo en una época de oro, como le dicen por ahí, y fue una época de grandes logros que tuvieron ustedes satisfacciones, grandes amigos en el deporte. Cuéntanos un poquito de esa época. Sí, después de ese año de 64, pues nosotros hicimos un carro del 57 que se llamaba, que le pusimos el nombre del Hot Peppers. Ok. Eso fue, hizo historia en Puerto Rico, porque en el 1970, ya para la edad de 21, 22 años, fui campeón de Puerto Rico. Wow. Válgate. Y, pues, seguí, seguí como, ¿verdad?, con ese carro, este, teniendo muchos triunfos y muchas anécdotas, ¿verdad? También, este, luego, de un par de años cogiendo ese 57, hicimos otro proyecto de un Corvette del 1962, donde fue también un campeón de Puerto Rico. Y con la ayuda, con la ayuda de mis hermanos, especialmente de mi hermano mayor, que era el que ponía de la torta, como uno dice. Exactamente, porque sin eso, nos atrasamos un poquito. Sí, sí, y como él, pues, tenía, era el que ponía el dinero, yo solamente lo, yo era el que lo corría, y mis otros hermanos, uno hacía, cada una persona, este, bajaba las transmisiones, el otro, pues, brea con las gomas, así, o sea, cada persona, cada hermano tenía una, una función, una función. ¿Y en qué año fue eso? ¿En qué año? Eso fue en el 1970. ¿En el 70? Sí, 1970. Ahí fue donde fui campeón de Puerto Rico, y después en el 71, y después seguimos en el 73, 74, con los nuevos proyectos, que fue el Colbert del 62, y ahí, pues, tuvimos, tuvimos, tuvimos muchas historias, muchas historias, y muchos triunfos, muchos triunfos que tuvimos en Puerto Rico. También fuimos a Santa Cruz, a acoger con el campeón de Santa Cruz, al cual también le ganamos allá. Y por ahí, y por ahí siguieron las historias, ¿no? Actualmente, usted tiene unos, ¿qué autos usted tiene ahora mismo? Porque usted no deja eso. No, ahora no, estoy retirado. Está retirado, está retirado, ok. Estoy retirado, ahora lo que hago es que voy a hacer los autoshows, y para siempre, y los eventos grandes que se ven, pues, usted sabe que uno siempre tiene la adrenalina. Ajá, sí, sí, claro que sí. Pero yo le quiero hacer una pregunta, ¿en dónde está el Hot Pepper? Bueno, el 57 Hot Pepper, pues, cuando cambiamos de esa caja al Colbert del 62, esa caja se destruyó, ¿sabes? Era de lata, y se oyó mojo, y se salió de... Ok. Entonces, el Colbert del 62, supuestamente, está en La María, o en San Germán. Ok. Por allá por el Mayagüez. Ok. Y lo tienen. En mi pueblo. En otro proyecto fue un fiatopolino. Ese fiatopolino está en Bayamón, donde se lo vendimos a otro muchacho, que es el que lo tiene en estos momentos. Pero no es como estaba antes, o Pepe, el original. Ah, ok, ok, ok. Que ha ido evolucionando. Entonces, ya no queda casi nada del Hot Pepper. Ok, pero sí quedan los recuerdos y queda que usted ha sido una leyenda. Usted es una leyenda del drag, ¿verdad que sí? Y qué bueno que... Me quedan los recuerdos de un álbum grande que tengo y de todos los reconocimientos que se me han hecho. Exacto, ok. Y a ir, y siempre yendo a los eventos para mantener ese recuerdo siempre vivo. Claro. Bueno, pues qué bonito, qué bonito, don Chiqui. Así que muchísimas gracias por haber llamado aquí a Revoluciones por Minuto. Tenemos un encuentro no muy lejano, así que lo invito a que venga aquí en persona a la Casa de Revoluciones por Minuto, donde la va a pasar chéverísimo. Así es que muchísimas gracias. Voy a ir, voy a ir, voy a ir. Y solamente le agradezco esta oportunidad de conversar con ustedes, ¿verdad? Y personal, cuando vaya, va a haber muchas cosas y mucho... Sí, porque lo vamos... Lo voy a sentar en la silla caliente y ahí usted me va a decir todos esos anécdotas, los buenos y los malos. Ok, porque yo sé que siempre hay cosas. Sí. Siempre pasan cosas. Porque hay muchas anécdotas, muchas, 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 buenas y malas, de sufrimientos y alegría. Exacto. Y voy a llevarle el álbum para que lo vea, que se va... Claro que sí, yo quiero ver todo eso. Ok, bueno, pues muchísimas gracias, Don Chiqui. Y nos vemos en la próxima. Gracias a usted también y le agradezco esta oportunidad. Que tenga muy buenos días. Gracias y bendiciones. Bendiciones, ok. Gracias. Y que siga cosechando triunfos. Bueno, señoras y señores, ese fue Don Chiqui Fonseca directamente desde la Isla del Encanto. Bueno, vamos a hablar un poquito de Sport Camp, de Super Compacto. El magazine, Bombi, de calidad, de calidad. Cuéntame, cuéntame, Iván, ¿qué tú puedes decir de este magazine? Sí, yo cuando estuve en Puerto Rico que tuve la oportunidad de ser el primero en correr los ocho segundos en la isla. Ajá. Rápido, Super Compacto me llamó, quiero tu wow en mi revista. Exactamente. Tremendas personas. Ajá. Y si quieres estar en esta revista, mira, llama al 787-399-3234. Venta, distribución y información. Todo lo consigues aquí en tu revista Super Compacto. Oye, y si quieres, vamos a hablar ahora de mis uñas, de mis uñas rapidito, ¿verdad? Si quieres tener unas uñas impecables, visita a Mari González, especialista en uñas acrílicas, deep powder y diseño a relieve. Localizados en Gloria's Hair Salon en el 9645 del East Colonial Drive, con teléfono 407-467-1249. Visítala ya. Recuerda que todo esto lo encuentras en Gloria's Hair Salon, donde la estrella eres tú. Ay, qué bien me quedó eso. Ya, ahí está, ahí está. Bueno, y recuerden, Street Ligo, tú, dilo, Street Ligo, el mejor. El mejor en Almorol, Shine, para su carro. Exacto. No hay liga. Ya lo sabes. Y si quieres tener tu perrito libre de pulgas, con un cuidado extra, te lo cuidan como si fueras tú, llama a Rainbow Grooming, ¿ok? Llama a Ricardo Lai, al teléfono 407-956-7466. Oye, esto es móvil. Van hasta tu casa. Tú no tienes, tú lo llamas y ellos te llegan, ¿ok? Así que tú no tienes que moverte de tu casa y ahí lo tienen todo. Especialistas en el corte del pelo del perrito. Limpian los oídos. Cortan las uñas. El lava lo tiente. ¿Qué no hace Rainbow Grooming? Y oye, ahora con una fémina, mi amiga Leti. Así es que si quieres, Leti, te bañe el perrito. O si no, Ricardo Lai, ¿ok? Rainbow Grooming. Bueno, señoras y señores, vamos a continuar con Iván porque lo tenemos por aquí. Rapidito, 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 bombi. Ok, tengo por aquí saluditos a Jerry que vienen a acabar con el canto. Saluditos a Perlita, Chapita, Chanito, Martín, Damon Chin, a Chito Gómez que viene con una sorpresa. Qué bendito, no voy a decir nada, pero esperen eso pronto. Saludos al Taxi también, a Cano, a Wilmito, a Cano Kawasaki, a Ale, Ale, Macho, Green Ice, a Betún que un día menos. Betún. Sí, Pepe Loco, Junior, a Junsi, felicidades de su cumpleaños. Y Speedy Performance que está acabando en la isla con el Supra. Ahí sí. Aguanten esa isla, lo que viene la otra. Y saludo a toda la gente que nos apoyan siempre. Ok. Bueno, y tú, vamos a ver. Bueno, yo pues quiero darle gracias a mi sponsor, Mester Institute, FuelTech, Gato Performance, TAU, Saro Park, eso es en Tampa, TRS Motorsport, Tony FuelTech, Anderson Neal, Subwiring, que es Chulo Oliveira, Mitchell, JVR Engine, hasta abajo Racing Team, que eso es de Don Omar. Sí, Wil. Saludos a Wil. Que Don Omar me dio la mano también, Strictly Greer, que es un sponsor nuevo, Benji, que fue el que me pintó la guagua, JJ Arrow World, Omar López, OMJ y NM Creators. Eso. Oye, aquí se quedó Angel Jungle Shop, La Cancha también. Wilmito, sí. Sí, Wilmito también. Puerto Rico. Oh, y más de otra cosa, que en paz descanse la paloma. Ay, sí. Tuvimos un percance la semana. Rapidito, rapidito, que no te queda tiempo para más. Vamos a hablar de, por favor, cuando vayan manejando, vamos a manejar responsablemente. Envíale ahí algo, di algo, Iván, porque se está moviendo mucha gente, la calle no deja nada y verdaderamente no es para el street racing y pues. Son vidas las que están. No, y los padres de sus familias sufren demasiado. Bueno, Iván, ¿dónde te vemos? ¿Dónde te vamos a ver? ¿En qué pista? Bueno, si Dios lo permite, vamos a estar en Orlando en el evento de octubre. A ver qué pasa con mi manejador, William Carrasquillo, que él es el que está a cargo de todo lo que sea en Paz y de la Guagua. Es tremenda persona. Yo pasé una página y abrí una nueva. Espero que esta página nueva sea la que traiga más logros en mi vida. Y a él lo puse como encargado del club mío. Ah, bueno, pues eso está bien. Sí, eso vale. Bueno, hoy en nuestras pistas cercanas se presenta Street Heat, hoy octubre 5, ¿verdad que sí? También las Street Outlaws se presentan. Florida F2K también, oye. Luis Felipe lo pasó por ahí, rapidito. Florida F2K. Eso es bien importante. Esto en Bradenton. Vamos para allá. Válgate 50 mil pesos en premio. Yo no me quiero perder este gran evento, ¿ok? Allá en Bradenton. Después le sigue, ¿cuál, Luis Felipe? Octubre 27. En Bradenton. Sí. Le sigue eso. Y él, of course, en Maryland. No, 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 en Bradenton. Bradenton, por favor. Octubre 27. Esto es los Outlaw Drag Racing Championship. Eso es en octubre 27. Luego le sigue, pues, de lo que estamos hablando, el World Cup. Señoras y señores, eso es del 30 al 3 de noviembre. Y son las 11 y 59, así que ya, ¿verdad que sí? Ya no queda tiempo para más. Así es que, Iván. Gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias. Celebra ese 827 con mucho cariño, con mucho amor. Y yo te deseo muchísimos éxitos. Muchos mejores tiempos que ese también. Así es que tienes aquí una gran familia de revoluciones por minuto. Y a todas las personas que están ahí, ¿verdad que sí? Ahí, O'Neal Aguilera dice, saludos total. Felicitaciones a Iván Cortés Reyes. Yalira Colón está por ahí. Ismael Otero Jr. Saludos, mi gente. Y que Dios les siga bendiciendo. Amén. Oh, my God. Los quiero mucho. Y muchísima suerte. Nos vemos en la pista.